Gracias, Padre, por la vida de Tu Hijo, Señor, en nosotros. Señor, gracias por este tiempo que Tú nos permites tener, Padre. Gracias, Señor, porque Tú nos hablas a través de Tu Palabra, Dios, para que nuestro camino sea mejorado conforme a Tu voluntad, Señor, y podamos andar bien delante de Tus ojos, Padre. Dios, permite que este tiempo, Señor, Tu Espíritu obre en nuestras vidas, Señor. Obra, Dios, derrama de Tu Espíritu sobre nosotros. Que el mensaje sea entendible, Padre. Señor, calma mi corazón, Padre, que a veces me pongo nervioso y tropiezo. Que Tu Espíritu obre, Padre, que sea Tu Palabra, Dios, no sean mis ideas, que no sean mis ideales, que no sea mi cultura la que hable, Señor, sino Tú, Padre, Tu Palabra, Tu Verdad, Señor, que es la que vivifica, que es la que edifica, Señor, que es la que salva, Padre. Que te demos la gloria sobre todo, Señor. A Ti sea la gloria, a Ti sea la honra, Señor. En el nombre de Tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Yo no sé si ustedes se han percatado que en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se usan como muchos estilos de literatura, ¿no? Hay veces que lees un libro y es como una poesía, hay veces que son consejos, tenemos los Salmos, por ejemplo, sabemos que tenemos libros proféticos y cosas así. Y hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención en la Biblia y es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos insta, se nos anima a que miremos la naturaleza, a que miremos el actuar diario de las personas y que extraigamos de esas enseñanzas unas enseñanzas espirituales. Yo no sé si se han dado cuenta de eso. Yo siempre me lo preguntaba porque cuando yo leía la Biblia decía, oye, esto me pasa, en mi vida real me está pasando algo parecido y es como una enseñanza espiritual. Y cuando yo llegué a esta iglesia por primera vez, escucho que nuestro pastor dice que lo espiritual es un reflejo de lo natural. Nunca han oído esa frase de nuestro pastor. Y yo dije, creo que aquí se dice, ¿no? Chapo. Toda una vida yo me había preguntado, yo decía, no seré yo que estoy loco, ¿no? Porque yo tengo una situación en mi vida y yo digo, wow, esto como que me enseña algo, ¿no? Tiene una enseñanza, tiene un trasfondo. Yo veo que a alguien le pasa algo y a lo mejor puedo sacar una enseñanza de ahí. Y veo en la Biblia cómo Salomón estudiaba las hormigas y de ahí él sacaba una enseñanza para las personas que eran ociosas, que no les gustaba trabajar y decía, mira, mira las hormigas. Analiza, piensa, medita lo que ellas hacen, que trabajan, que no tienen reina, que no tienen nadie que esté ahí arriba de ellos. Y sacaban una enseñanza de eso. Luego veo como en los Salmos también muchas veces hacen referencias a animales. Levantaremos vuelos como las águilas diciendo que renovaremos nuestras fuerzas. Y así sucesivamente. Y hay un pasaje que me encanta que es el de Jesucristo. cuando Jesucristo dice, mira las aves del cielo que no siembran ni cosechan en granero, sin embargo, nuestro Padre Celestial las alimenta. Y ahí Jesucristo lo que está diciendo es, mira, analiza. No es que mire, es que bonito, ay sí, su canto, muy interesante. No, no, no. Analiza, aprende de lo que está sucediendo en el mundo y trae una enseñanza espiritual. Otra vez Jesucristo en un momento determinado le dice a sus discípulos, de la parábola de la higuera, aprender la parábola. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, es que el verano se acerca. Él está diciendo, aprendan, miren, mediten, saquen conclusiones. Y hay algo que a mí en mi vida marcó un antes y un después, y fue el servicio militar. Yo hoy quiero hablarle sobre soldados, soldados de rey de reyes. Es que somos nosotros. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos coge, Él nos lleva de este reino a su reino. Y ahí nos hace soldados de su ejército. Y una de las cosas que yo aprendí en el servicio militar, bueno, no que aprendí, sino que viví un poco esa vida militar. Para colmo, mi padre fue militar, se divorcia de mi madre y se casa con una mujer que era policía. Y de esa mujer tiene dos hijos y uno también era militar. Bueno, de algo militar, sé un poquito, al menos, conozco algo de cómo se mueve ese mundo. Y cuando yo termino mi etapa de servicio militar, me empiezo a percatar que en la Biblia hay muchas referencias a cuanto al estilo de vida militar. Vemos frases, por ejemplo, como el señor de los ejércitos. Vemos frases como Dios es mi baluarte, mi libertador, que esas son palabras casi siempre utilizadas en contextos militares. Vemos incluso que hasta los demonios utilizan ese estilo de referencia. Creo que eso sería como una metáfora. Porque el endemoniado de Gadareno, ¿cómo se llamaba? Legión. ¿Por qué? Estaba haciendo referencia a las legiones romanas. De ahí se piensa que ese hombre tenía alrededor de cinco mil o seis mil demonios dentro de él. Pablo, más adelante, dice que tienen jerarquías, principados, potestades, huestes, celestiales de maldad. Él le da una jerarquía. Y cuando empiezas a leer las cartas de Pablo, a Pablo le encantaba, al menos, él tenía algún conocimiento o algo, pero a él le encantaba utilizar este lenguaje militar. Vemos, por ejemplo, en la carta Filemón, en Filemón 1, él va a mandarle una carta y dice, en Filemón 1 o 2, dice, esto es para algunas personas y menciona arquipo, compañero de milicias. Fíjate, eso es un término militar. Él no dice, mi hermano en la fe, mi hermano en Cristo, tal, dice, compañeros de milicia. Después, en Efesios, vemos como él dice, la armadura de Dios, refiriéndose a la armadura del cristiano, pero sacando una enseñanza espiritual de la armadura del ejército romano. Imagínense, Pablo ve cómo actúan los romanos, Pablo ve cómo se visten los romanos y de ahí extrae una enseñanza espiritual y la aplica y es real, es verdadera. Y tú dices, wow, hay que tener un conocimiento espiritual de verdad para tú poder extraer esa cantidad de cosas. Y así sucesivamente. Y hoy quiero traerle un texto que está en segunda de Timoteo, en el capítulo dos, que dice, capítulo dos, versículo tres, del tres al cuatro, vamos a leerlo completo y después lo voy a ir desglosando. Dice en el versículo tres, tú pues sufres, ah, espérate, me equivoqué, espérate, me equivoqué, dice en el versículo tres, tú pues sufres penalidades, espérate, yo creo que me equivoqué, ya metí la pata. En su Biblia dice, sufres penalidades, no voy a hacer que yo esté, sí, sufres penalidades, ven acá, pero Jesucristo no vino para que nosotros no sufriéramos más, Él no vino a calmar nuestra sed, a calmar nuestro dolor y ya nosotros no podemos sufrir más, o soy yo que está equivocado, Jesucristo no vino a eso, es un golpe fuerte este versículo, Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, imagínate, imagínate, en el versículo cuatro dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, en el versículo tres, Pablo deja claro, muy claro, que el cristiano tiene que sufrir, muy claro, yo quiero hablarle de mi experiencia, cuando yo estuve en el servicio militar, porque a mí me impactó mucho, saqué muchas enseñanzas de aquella época, yo no fui un buen soldado, créanme, para colmo yo fui obligado, yo estaba obligado, yo no fui un buen soldado, pero yo veía cómo se movía el ambiente y uno cuando lee estos versículos uno sabe y si usted puede estar seguro de algo es que no hay vida más sufrida que la de un militar, yo he visto otras personas que sí, que en sus profesiones sufren y tal, pero la del militar es una vida sufrida mis hermanos desde que empieza hasta que se acaba, le dicen al militar, al soldado, oye, hoy te toca guardia, sí, ¿dónde? en la posta cinco, ¿cómo que en la posta cinco, cinco kilómetros para allá caminando, te llega la tierra aquí al cuello, te pasas toda la noche con mosquitos rondándote la cabeza y sufriendo, sufriendo, al otro día te levantas, hay que marchar, tres kilómetros, pam, pam, a marchar, terminaste de marchar, no, voy a descansar, no, no, aquí no hay descanso, hay que cargar las cajas, hay que entrenar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, el soldado es una vida sufrida, sufrida completamente, y Pablo aquí está haciendo referencia a los soldados romanos, a los soldados romanos, que en aquella época si se tenían que moverse, movían a pie, no como nosotros, que si hay que caminar 200 kilómetros, pues nos montamos en un coche, en un camión, y nos vamos todo el mundo juntos, no, 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 ellos eran a pie, con sus escudos, con sus cosas, bajo el sol, con su armamento, la vida del soldado era, es, es muy, muy sufrida, pero ojo, como nosotros llevamos esta enseñanza de sufrir a la vida de nosotros como cristianos, porque claro, yo te puedo decir, sufre como un buen soldado, pero, ¿qué entiendes tú por eso? Porque esto se puede llevar a muchos aspectos, eso quiere decir que yo puedo sufrir por cualquier cosa, por ejemplo, si una persona sufre por un familiar querido, ¿es eso a lo que se está refiriendo Pablo específicamente en esta carta? Pues no, porque hay personas que no son cristianas, que se le mueren a algún familiar querido, pierden a algún familiar querido, y están sufriendo igual que nosotros, ¿y acaso son soldados de Cristo? No, no son soldados de Cristo. Hay personas, por ejemplo, que si te echan del trabajo, ¿eso es sufrir como un soldado de Cristo? Bueno, pues lo que se refiere en esta carta, no, porque hay personas también que no son cristianas, y pierden su trabajo, y sufren él y su familia porque no tienen dinero, y sin embargo, no son soldados de Cristo, no son soldados de Cristo. ¿A qué se refiere Pablo cuando le dice a Timoteo, tú sufres como buen soldado? Si seguimos en el versículo 7 de esta misma carta, dicele Pablo a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modos de malhechor, más la palabra de Dios no está presa. ¿Por qué era que Pablo estaba sufriendo penalidades? ¿Por qué él estaba preso? ¿Por qué a él lo perseguían? ¿Por qué? Por causa del evangelio. Entonces, cuando Pablo se refiere a Timoteo a que sufra, al menos en esta carta, Pablo está diciendo que sufra por el evangelio. Timoteo, el que conozca la historia, sabe que Timoteo era joven, era un discípulo de Pablo. Pablo lo estaba entrenando para que fuera pastor y en este momento estaba en Éfeso, pero era joven y tenía mucho rechazo de los judíos, de los que estaban ahí. Y Pablo le está diciendo sufre penalidades, sufre. Ahora, yo soy, como decíamos en mi país, yo soy un burro. A mí me cuesta trabajo entender las cosas a la primera. Entonces, yo he encontrado una técnica que yo mismo me pongo ejemplos de cosas cotidianas para ver si entiendo las cosas y así se me pegan un poco más. Y aquí, yo le voy a poner un ejemplo para explicárselo y para que me sea más fácil explicárselo a ustedes. ¿Cómo se vería esto en la vida de un cristiano? Por ejemplo, si decimos que a ti te echan del trabajo, ya vimos que tanto el que no es cristiano como el que es cristiano sufren de lo mismo. Pero, hay una diferencia. Si a ti te echan del trabajo porque a ti tu jefe te dice, haz esto o haz aquello y tú le dices, no, porque eso va en contra de la voluntad de Dios, eso no es digno delante de Dios o mis principios cristianos no me permiten hacer esta tarea o aquella tarea y a ti te dicen, bueno, pues te echamos y usted sufre porque está sin trabajo, su familia no tiene alimento y a lo mejor se pasa un tiempo en el cual no le entra dinero a la casa. Eso es a lo que se está refiriendo Pablo porque usted en ese momento está sufriendo por causa del evangelio. ¿Se entiende? Si usted, por ejemplo, pierde un familiar querido, ya vimos que hay familiares que no son cristianos y que son cristianos que también pierden familiares. Pero si a lo mejor usted tiene un hijo que es misionero o a lo mejor tiene un hijo que es cristiano y le sucede alguna tragedia porque él está predicando el evangelio y usted está sufriendo por esa pérdida, usted está sufriendo por el evangelio de Dios. Si usted como cristiano es rechazado en su escuela, en su trabajo, si lo echan hacia un lado, eso es a lo que Pablo se está refiriendo aquí, sufrir penalidades por el evangelio y el consejo de Pablo es aguanta. Lo que le está queriendo decir Pablo aquí a Timoteo es aguanta, sufre, no importa, sufre, mira como sufro yo, él mismo se pone como ejemplo, mira como sufro yo a causa del evangelio, tú sufres, no seas miedoso. Entonces uno diría, oye, pero esto está duro, bueno, la Biblia dice que el que no es capaz de dejar a su padre, a su madre, a sus hijos, no es digno, no es digno de ser discípulo de Cristo. Imagínate, si tú no eres capaz de dejar un trabajo, ¿cómo vas a ser discípulo de Cristo? Si tú no eres capaz de dejar un trabajo, ¿cuánto más vas a dar tu vida por el evangelio? Eso es mentira, el que no des un trabajo por Dios no va a ser capaz de dar su vida por Dios. No va a ser capaz de dar su vida por Dios. Pero si en tu trabajo tú no eres capaz de decir que eres cristiano o en tu escuela no eres capaz de decir que eres cristiano porque tienes miedo a que te rechacen, el día que a ti te pongan entre la vida y la muerte lo más probable es que rechaces a Cristo. Yo he visto testimonios de personas, no voy a poner un ejemplo concreto, pero hay personas que se les ha dicho mira, esto que estás haciendo está mal, no lo hagas, esto no lo puedes hacer y la persona se viene y dice ay, ¿y qué tú quieres que hagas? ¿Que no comas? O, por ejemplo, algo más concreto, la tele, no sé, mira, esa tele que estás viendo, ese programa que estás viendo no es adecuado por el contenido que tiene, sin embargo, la persona se viene y dice ay, ¿y qué tú quieres que hagas? ¿Que no vea tele? Si tú no eres capaz de dejar de ver tele para agradar a Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te pide todo, incluso hasta tu vida? Ahí está el sufrimiento, eso es sufrido. Si por causa de Dios yo me tengo que quitar algunas cosas para que mi vida le agrade más a Dios, lo tengo que aguantar, lo tengo que sufrir. Si hay algo seguro en la vida de un cristiano es lo que dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción. ¿Usted quiere ver una promesa rápido? En el mundo tendréis aflicción. Así lo dijo, pero después dice, pero descuida, yo he vencido al mundo. Dos promesas en una, en el mundo tendréis aflicción, ahí vas a estar, pero descuida, yo he vencido al mundo. Mira lo que dice Primera de Pedro 3.17 porque es interesante, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Fíjate, mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Muchas veces decimos, ay, pero esto no puede ser de Dios porque yo estoy sufriendo mucho, me duele esto, me duele lo otro, me quitan aquí, me quitan allá, no sé. Y si es la voluntad de Dios que pases por esa tarea, por ese sufrimiento, por esa prueba, yo no sé en qué situación está usted o a lo mejor lo que me están viendo o algo, yo no lo sé, pero puede que sea la voluntad de Dios que pases por esa prueba. Y dice Pedro que es mejor que padezcamos haciendo el bien si es que Dios así lo quiere que nosotros padezcamos que haciendo el mal. Un capítulo después en Primera de Pedro 4.19 Pedro como que ratifica esto que dice y dice de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Fíjate, Pedro dice si tú estás padeciendo según la voluntad de Dios encomienda tu alma mi hijo, encomienda tu alma y dedicas a hacer el bien. Pedro no le da vueltas, Pedro no dice mira mi hermano, no, no, no. Lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo sufre, aguanta, aguanta como un hombre como decíamos nosotros en el ejército, aguanta, aguanta, aguanta. Nuestra vida aquí es pasajera y el que no aguanta aquí no es merecedor de la vida venidera. Es lo que dice el Señor. Luego en el versículo 4 dice ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado. Esto está súper interesante porque cuando yo entré al servicio militar me encontré con algo que yo no conocía y allá en mi país no sé cómo se hace en estos países hay algo que se llama el juramento a la bandera. Jurar bandera. Eso es como una especie de contrato de trabajo pero es como un contrato especial. El soldado cuando entra hace un juramento por 5 años 10 años en dependencia pero ¿qué es lo que pasa? Que tú no puedes coger por ese tiempo que tú juraste y decir oye mira me cansé me doy de baja no, 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 no. Tú juraste bandera por 5 años te tienes que quedar por 5 años te tienes que quedar por 5 años y si no presentas una justificante de alguna enfermedad de muerte o algo no te puedes ir en caso de guerra incluso te pueden tildar hasta de traidor y te puede costar la vida por darte de baja imagínate y una de las cosas aparte de eso que trae ese juramento de bandera que es así en mi país es que el gobierno como que te hace esclavo de él ya tu vida pertenece al gobierno tú juraste bandera tú eres mío y ahí ellos te pueden llamar a cualquier hora ellos pueden mandarte a cualquier lugar en cualquier momento no puedes la vida tuya está en manos del gobierno entonces Pablo lo que está queriendo decir aquí a Timoteo es que los soldados dan todo están dispuestos a dejarlo todo por servir a su patria ellos hacen su juramento y lo dejan todo atrás y se olvidan de los negocios de la vida ellos renuncian a tener un negocio propio a tener su bar a tener no sé un cine a tener una fábrica ellos lo renuncian a todo y por ese tiempo se entregan al gobierno se entregan al país y Pablo da un buen ejemplo y dice a fin de agradar aquel que lo tomó por soldado imagínense nosotros como cristianos que enseñanza deberíamos sacar de este texto a fin de agradar a nuestro Dios que nos llamó de las sombras a su luz admirable que tenemos que hacer entregarnos completamente entregarnos completamente darlo todo a él ahora quiero aclarar y quiero hacer un paréntesis porque esto se puede malentender muchas veces pensamos que servir a Dios solamente es trabajar en la iglesia o tener un cargo en la iglesia ser pastor ser misionero ser maestro y no a mí me gusta un ejemplo de Israel como nación tenía 12 tribus y de las 12 tribus Dios solamente escogió a una para que le sirviera en el templo ahora las 11 tribus que quedaron no le servían a Dios me pregunto David por no pertenecer a la tribu de Levi no servía a Dios no agradaba a Dios no honraba a Dios por ser rey no lo honraba pues no las 11 tribus también servían a Dios si usted es carpintero usted es carpintero para la gloria de Dios Dios te llama a ser carpintero para su gloria si usted es médico usted tiene que ser médico para la gloria de Dios Dios te llamó Dios te dio el talento para que lo emplees para su gloria Él llama a unos pastores a otros maestros a otros apóstoles a unos llama médicos a otros llama carpinteros a otros llama albañiles etcétera etcétera y Él los llama a todos en distintas áreas de la vida para que nosotros los sirvamos a Él ahí y demos de Él ahí no es que nosotros dejemos ahora todo lo que estamos haciendo y nos dediquemos a servir porque este texto dice que no nos podemos enredar en los negocios de la vida no ¿qué es lo que pasa? que si como cristianos le quitamos el tiempo a Dios Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas y muchas veces nosotros tenemos muchas cosas por encima de Dios y muchas veces nosotros decimos hoy tengo mi devocional pero voy tarde para el trabajo dejo del devocional y me voy para el trabajo ¿qué era más importante el devocional o el trabajo? a lo mejor un día no pasa nada pero muchas veces se vuelve frecuente en nuestras vidas a lo mejor llegamos cansados a la casa y decimos hoy no he leído la Biblia hoy no he orado sabemos que debemos dedicarle un tiempo a Dios y decimos debo leer cinco minutos debo estudiar debo orar sin embargo ¿qué hacemos? prendemos la tele y vemos una serie vemos un documental vemos una novela nos acostamos en la cama vemos el móvil se nos pasa el tiempo y nos quedamos dormidos ¿qué era más importante? ¿tener comunión con Dios en ese momento? o la tele o el móvil o lo que sea ponemos a Dios decimos que lo tenemos acá pero en la vida real lo tenemos acá ponemos muchas cosas por delante de Dios y eso significa que nos estamos dedicando más a los negocios de la vida que a Dios le estamos entregando más nuestra vida a Dios usted le pregunta a un cristiano ¿cuáles son tus metas? y es muy triste oír que un cristiano te dice no, mi meta es tener una casa graduarme estudiar comprarme un coche tener una familia y yo digo vale, vale todo eso está bien pero ¿y Dios dónde está? tu santidad tu pureza la llenura del Espíritu Santo ¿cómo estamos? ¿cuáles son tus metas? ¿cuáles son nuestras metas? nuestra meta principal debería ser conocer más a Dios día a día conocerlo más tener más relación con Él buscar más de Él si yo hoy me cuesta trabajo tener devocionales diario pues una de mis metas sería Señor este año me voy a proponer tener más comunión contigo comunión sincera porque tener un devocional de cinco minutos Señor gracias por este día un salmo se acabó no, no, no comunión sincera Señor un tiempo de oración contigo un tiempo de alabanza si yo lo hago una vez a la semana pues este año me voy a proponer hacerlo tres veces cuando lo logre hacer tres veces pues me propongo hacerlo siete días a la semana después otra meta más voy a orar tres veces al día voy a buscar de ti tres veces al día voy a hacer más cosas por ti todos los años o todos los meses trazarnos metas espirituales porque esas metas espirituales son las que nosotros sembramos en el reino de Dios y son las que de verdad valen la pena cuando Jesucristo venga son las que nos van a dar el galardón la casa aquí en la tierra el trabajo aquí en la tierra las cosas que logres en la tierra todas se van pero la palabra del Señor no pasará eso es una de las cosas que Pablo te dice ahora Pablo deja de hablar aquí del soldado y empieza a hablar del atleta del labrador pero yo quiero darle tres enseñanzas más que yo aprendí a duras penas porque ya le digo yo no era un buen soldado pero mirando yo aprendí algunas cosas y si ustedes ven películas los que no han pasado el servicio militar o los que no tienen familias militares las películas son bastante fieles a la realidad en cuanto a la vida del militar y una de las características que tiene el soldado es que es muy obediente pero nosotros como cristianos sabemos que tenemos que ser obedientes eso es una palabra muy normal en nuestra vida si tienes que obedecer los mandamientos tal y tal si si nosotros lo sabemos los católicos lo saben los adventistas todo el mundo lo sabe que algunos crean que hay que obedecer algunas cosas y otros crean que hay que obedecer otras cosas pero casi todo el que se mueve en el ámbito religioso sabe que hay que obedecer pero lo que yo me pude percatar en la vida del soldado el soldado mundano normal es que ellos llevaban la obediencia a un nivel sublime si alguien es obediente es un soldado usted puede ponerle el cuño a eso si alguien es obediente es un soldado un buen soldado hay soldados malos que son desobedientes pero el soldado te lleva la obediencia a un nivel extremadamente alto extremadamente alto ellos dan su vida a ellos le dicen ve para allá acuéstate para que te pase el camión oye y que hay algunos que lo han hecho se sacrifican con tal de lograr la victoria que es lo que dicen mira hay que explotar esa unidad y te dicen oye pero eso es una misión suicida yo la hago y van y lo hacen y no pestañean en la unidad donde yo estaba los oficiales tenían un refrán que nos decían siempre a nosotros las órdenes primero se cumplen y luego se discuten fíjense las órdenes primero se cumplen y luego se discuten ahora imagínate un soldado que el general venga y le diga hay que tomar aquel cuartel y el soldado ¿están locos? eso está lleno de armas esa gente tiene armas hasta en los dientes y te tiran unas bombas para allá no, tú estás loco ustedes se imaginan una guerra así que el soldado diga no, no yo para allá no voy no, eso es imposible eso es imposible al soldado le dicen ve para allá y va y ven para acá y viene ¿no se acuerdan de la historia cuando un centurión se encuentra con Jesucristo y el centurión le dice a Jesús mira tengo un un siervo que está enfermo ven y sánalo y Jesucristo le dijo vale yo voy y él le dijo no, no no vengas porque no soy digno de que entres a mi casa tú da la orden y pasará y él a continuación le dice porque yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo hombres también bajo mi autoridad y yo les digo ven y van y les digo ven y vienen y les digo haz y hacen y Jesucristo se maravilla de la fe de este hombre un romano un centurión que mejor persona para comprender la obediencia de un soldado dicen que una de las características que tenía el ejército romano era su obediencia y que por eso ganaron tantas victorias por su obediencia porque los estrategas decían hay que hacer esto esto y esto y ellos no chistaban lo hacían y este centurión estaba reconociendo la autoridad de Dios estaba reconociendo que incluso en el mundo espiritual Dios daba órdenes y se cumplían sin titubear cómo debemos actuar nosotros como cristianos delante de Dios cómo nosotros podemos llevar esta metáfora delante de Dios mira lo que dice Mateo 7 21 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos dice el que hace pero no el que hace cualquier cosa el que hace la voluntad de mi padre el obediente mi hermano no es todo el que dice señor señor no es todo el que viene a la iglesia no es todo el que se dice cristiano no 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 es el que hace el que obra el que se dedica a obrar pero hacer que la voluntad de Dios no la que tú quieras no lo que a ti te parezca la voluntad de Dios obediencia pura en Filipenses 2.11 dice y estando en la condición de hombre hablando de Jesucristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz fíjate Jesucristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte él obedeció todo todo lo que el padre dijo él obedeció incluso cuando él hablaba él decía yo no hago yo no te hablo de mis cosas yo te hablo lo que dice mi padre eso es lo que yo te digo lo que mi padre dice yo te lo digo lo que mi padre me manda eso es lo que yo hago yo no hago mi voluntad yo hago la voluntad de mi padre dice obediente hasta la muerte la obediencia del soldado mis hermanos nos trae como enseñanza que nosotros tenemos que obedecer a Dios Dios tiene mandamientos Dios tiene órdenes que no se discuten no se discuten ama a tu prójimo como a ti mismo pero señor si este es un pesado de primera que lo ames que lo ames pero Dios pero que lo ames ya está los mandamientos del señor son precisos y concisos no matarás ya no matarás se acabó no adulterarás no fornicarás son sencillos él no te da explicaciones recuerdo que una vez estábamos viendo algo con respecto a las estrategias y tal y hay veces cuando se planean emboscadas se planean a veces hasta con meses de antelación y si te llega una información al cuartel te dice mira en tal punto va a pasar una caravana hay que interceptarle etcétera etcétera te entierran porque nadie te puede ver ahora en ese mes que va a transcurrir que creen que hacen los soldados no vamos a jugar no no te quedas ahí te quedas ahí abres un hueco y te quedas ahí obediente esperando a que pase la caravana se cumple el mes y se cumple la fecha no pasó ¿qué creen que hace el soldado? ah me voy que aquí no me pagan salario aquí no me dan esto no 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 la comunicación de un soldado es rojo uno rojo dos mira no pasó objetivo negativo no sé qué ¿qué tú creen que te responde la central? rojo dos rojo uno mantener posición ¿ya? ¿ya? ¿se acabó? ¿qué le dijo Dios a Abraham? ve de aquí para allá ¿qué hizo Abraham? recogió sus tiliches y se fue sacrificame a tu hijo ¿qué hizo Abraham? recogió todo y se fue la obediencia mis hermanos es algo sumamente fundamental en la vida de un cristiano Jesucristo dijo que el que me ama obedece mis mandamientos cuarto punto y característica de un soldado y es su valentía la obediencia esa obediencia sublime de un soldado lo lleva a ser incluso valiente pelea contra aquel ¿cómo? pelea va para allá el ejército alemán en la segunda guerra mundial era uno de los ejércitos más fuertes y la gente dijeron no, no, no aquí hay que parar a este hombre y se unieron y pelearon y yo quisiera que ustedes vieran bueno está la victoria ahí fueron valientes y hubo hubo hazañas y hubo cosas pero una de las cosas que demostraron los soldados en esa guerra fue una valentía enorme enorme pero cuando yo veo esto de los soldados valientes y veo todas las pelis y veo las hazañas y veo esas cosas de la valentía de estos soldados que te inspira porque tú ves a un soldado haciendo esas cosas y tú sales para allá que le quieres dar bala a todo el mundo entonces cuando yo veo eso yo digo pero ¿cómo yo puedo llevar esa valentía a mi vida espiritual o a mi vida como un cristiano? y siempre le he estado meditando en esto y dándole vuelta a la cabeza y hay un pasaje que una vez me llamó mucho la atención mucho mucho la atención está en Deuteronomio 31.8 y dice hay una versión que dice el Señor marchará aquí dice el Señor va delante de ti hay una versión que la escogí porque dice el Señor marchará delante de ti Él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni te acobardes ¿por qué es la valentía de un cristiano? ¿por su fuerza? ¿por sus características? ¿por su conocimiento? no la valentía de nosotros como cristianos es porque Dios va delante de nosotros ahí es donde entra la valentía del cristiano ahí es donde nosotros podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque Él va delante estoy pasando por situaciones difíciles estoy pasando por tristeza estoy pasando por momentos duros en mi vida no importa porque Dios va delante Dios está conmigo me gusta mucho el pasaje de Josué 1.9 donde le dice mira que te mando que te fuerces y seas valiente Dios hablando a Josué mira que te mando que te fuerces y seas valiente se lo repite como tres veces esta es la tercera vez creo no temas ni desmayes ¿por qué? porque tú eres fuerte Josué porque tú eres grande Josué no dice porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas en donde quiera que vayas ¿por qué es que Josué se tenía que forzar y ser valiente? porque el Señor iba con él a donde quiera iba con él ¿qué le dijo Jesucristo a sus discípulos cuando resucitó? Mateos 28.19 toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por lo tanto ir y predicar el evangelio a toda criatura bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿y qué dice? y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo esa es la esperanza del cristiano la fuerza del cristiano está en eso Jeremías dice Jeremías 20.11 dice Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante fíjate como poderoso gigante está conmigo él está ahí yo estoy en problema aunque ande en valles de sombra y de muerte no temeré mal alguno el Señor está conmigo vas a pasar por sufrimiento si vas a sufrir ninguno de estos textos te dice que no vas a sufrir sufre penalidades como buen soldado vas a sufrir en el mundo tendrás aflicción pero descuida yo estoy con vosotros por lo tanto no busquemos cómo salir de las aflicciones sino busquemos cómo encontrar a Dios en medio de las aflicciones eso es lo que tiene que hacer el cristiano todos en este mundo sean cristianos no sean cristianos vamos a pasar por tribulación por angustia por necesidades es ley de vida mira lo que dice Isaías 31.1 hay hay de los que descienden a Egipto por ayuda en los caballos buscan apoyo y confían en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes pero no miran al santo de Israel ni buscan al Señor unos confían en caballos otros confían en hombres otros confían en su fuerza en su dinero en sus ídolos en quien confiamos nosotros en nuestro Señor Jesucristo el creador del cielo y la tierra quinta característica y con esto lo quiero dejar esta característica de un soldado hay muchas más que me llaman la atención pero bueno no lo quisiera alargar y tomé esta porque es algo que yo he visto que está afectando mucho a la iglesia hoy en día y es el respeto y la honra que un soldado tiene hacia su patria hacia su bandera en esta semana mientras estaba preparando el mensaje me saltó un vídeo en Facebook de un veterano de guerra americano que está dando paquetes de Amazon y llega a una casa y lo coge una cámara de seguridad y era tan anciano que no se podía ya ni agachar casi no podía dejar los paquetes sabrá Dios si estaba herido o algo pero en ese momento que él deja los paquetes se le cae una bandera americana que parece que estaba puesta ahí atrás de él y él hace así va sin poder agacharse la recoge empieza a mirar no encuentra a nadie y en vez de ese hombre coger y ponerle en un lado así la levanta le empieza a doblar ¿saben? las banderas no se doblan como una sábana como una colcha tienen una forma específica no sé muy bien por qué pero se dobla como si fueran triángulos se le da primero una vuelta y luego se doblan como si fueran triángulos y este hombre sin poder casi ni levantar las manos se veía ahí pasando trabajo doblando la bandera doblándola doblándola cuando termina de doblarla va la pone arriba de los paquetes no la pone en el piso las banderas se dice que no se puede poner en el piso las ponen ahí sobre los paquetes y en vez de darse la vuelta la saluda y sin poder se le veía que un anciano que no podía da una vuelta militar y se va qué honra la de ese hombre hacia su patria hacia su bandera qué honra la de ese hombre otro ejemplo que yo veo este sí lo veo lo vi mucho en mi país me llamó siempre siempre decía pero cómo puede ser mi país tiene personas que están en contra del comunismo y otras que están a favor eso lo sabe todo el mundo yo soy cubano para el que no lo sepa pero hay algo que era para todos estés en contra o estés a favor todos lo hacíamos nosotros teníamos en la ciudad donde vivía una plaza muy grande hágase la idea plaza España una plaza grande y si usted iba pasando por ahí a veces hacían actos políticos y lo primero que hacía en esos actos era poner el himno nacional nada más que empezaba las notas del himno nacional y todo el mundo era así mismo así el que estaba hablando con una persona sea civil o no haya pasado militar no haya pasado nada todos los que estaban en esa plaza todos sin excepción de nadie estaban hablando pero tenías una gorra y se la ponían aquí estaba sentado y se paraba todos mis hermanos todos para el himno estés de acuerdo con el país estés de acuerdo con la política o no estés de acuerdo todos lo hacían ahora yo siempre me he preguntado ¿cómo puede ser que haya cristianos que estén orando se están orando en el templo y se vean caminando por aquí caminando para allá se levantan y se van al baño y no lo digo solo por esta iglesia yo estoy en la iglesia desde que tengo 11 años y eso es algo que se ve yo en mi juventud bueno ya yo no soy un buen soldado pero yo en mi juventud me sentaba en lo último a hablar y me pasaba el culto entero hablando y cuando Dios me reveló esto para mí fue fatal fatal y decía ¿cómo puede ser que en el medio del culto haya personas que tengan hablando con la gente mirando un móvil yo no entiendo como un cristiano mira si no tienes deseo de atender la palabra si la palabra es aburrida váyanse para su casa aquí no estamos obligados aquí se viene a alabar a Dios se viene a adorar a Dios cuando vemos las las pautas que Dios le pone a los israelitas para que hagan las ofrendas para que hagan todo el sacrificio él les da un ritual enorme solemne a la máxima expresión sin embargo hoy entramos a la iglesia como perro por nuestra casa no respetamos no reconocemos que este es el altar de Dios no lo reconocemos hablamos alto gritamos oye no hay respeto hoy se ha perdido el respeto por la por la santidad por la por la honra que le tenemos que dar a Dios me maravillan esas iglesias donde todo es salto brinco baile gritería tú dices pero eso no lo honra a Dios eso no es la honra a Dios esa no es la gloria a Dios nosotros tenemos que tratar a Dios como él se merece si ustedes si a ustedes le dicen venga que el rey de España lo quiere ver ¿cómo ustedes van a ver al rey de España? ustedes no llegan ahí ¡ay rey de España! no aunque usted no esté de acuerdo con la monarquía usted llega con todo respeto y le dice hola ¿qué tal? los saluda con respeto si usted no está de acuerdo con lo que ellos plantean usted no dice ¡ah! porque tú no, no usted le dice no con el respeto usted se merece mira yo no estoy de acuerdo con esto con esto ¿cómo nosotros debemos portarnos delante del rey de reyes y el señor de señores? ¿cómo? ¿cómo nosotros debemos dirigirnos en oración delante del rey de reyes y el señor de señores? si delante de un ser humano nosotros hacemos así ¿cómo debemos dirigirnos delante del rey? ¿ustedes creen que esos cristianos digo yo que son cristianos pero que no respetan con el móvil todo el tiempo en el medio del culto hablando mirando para todos lados dando vueltas que parecen mariposas señores yo creo que ya tenemos que llegar a una madurez hay cristianos que no aguantan un culto de 30 minutos una palabra de 30 minutos yo en mi escuela en mi universidad las clases eran de 90 minutos terminaba 5 minutos de descanso 90 minutos más 5 minutos de descanso 90 minutos más claro y hay cristianos que no pueden aguantar 30 minutos de predicación porque se aburren hay que ponerle un baile una danza mira lo que dice Salmos 29 2 dad a Jehová la gloria de vida a su nombre adorada al Señor en la hermosura de la santidad en santidad la gloria de vida a su nombre lo que él se merece no lo que tú quieras darle es lo que él se merece ¿qué se merece Dios? nuestra vida él dio su vida por nosotros él es digno de que nosotros le demos su vida cuánto más no se merece Dios nuestro respeto cuánto más no se merece Dios que lo adoremos como es debido con las pautas que él marca con las cosas que él establece no como tú quieras Dios tiene un carácter Dios tiene gustos nuestro pastor hace poco creo que fue en el culto de jóvenes Anderson él dijo lo que a Dios le agrada hizo un estudio sobre lo que a Dios le agrada nosotros tenemos que como cristianos como soldados de Cristo buscar qué es lo que a Dios le agrada para hacerlo para hacerlo ¿cómo es que a Dios le agrada que oremos? el Dios modelo de oración ¿cómo es que a Dios le agrada que cantemos que alabemos que andemos? pues aquí está aquí está ah que no lo entiendo pues esfuérzate esfuérzate y sé valiente estudia sé valiente no le cojas miedo a la Biblia esto no es un libro que es raro hay personas que se leen unos tarugos así de cosas políticas y filosofías y tomo y tomo y tomo la Biblia señores esto es un librito sencillo estudienlo estudiémoslo me incluyo oremos busquemos a Dios seamos valientes seamos valientes en las cosas espirituales en las cosas que Dios demanda seamos valientes dice Isaías también hay de aquellos que son valientes para beber vino o para hacer mezclas de bebida hay de aquella gente refiriéndose a los que sí son valientes para hacer cualquier cosa pero para Dios nada para Dios nada sacrificio cero no le dedicamos cinco minutos los pastores tienen que estar diciendo constantemente oren cinco minutos oren cinco minutos oye a mí me avergüenza que mi pastor me tenga que estar diciendo ora cinco minutos cinco minutos a Dios mi hermano cinco minutos a Dios ahí no me da tiempo ni decirle las gracias ni decirle las gracias no me da tiempo ni leerle un salmo no me da tiempo nada cinco minutos a Dios es increíble como nosotros nosotros no le damos la gloria que Dios se merece la honra que Dios se merece vamos a orar para terminar Señor Santo Padre bendito perdónanos Dios perdónanos Señor porque no somos un soldado Padre fiel no somos un soldado que actúa Señor conforme a tus estándares Señor Señor no nos esforzamos lo suficiente no somos valientes Señor lo suficiente Padre Señor pero yo confío en ti Padre yo confío en ti Señor y yo sé Padre que si tú empezaste una obra en nosotros tú la vas a terminar y te ruego Dios que tú me capacites Señor con tu Espíritu Santo Padre para que yo sea ese soldado Dios de tu ejército digno de tu ejército Señor digno de ser llamado soldado de Cristo soldado del Rey de Reyes Señor cambia en mi vida Señor lo que tiene que ser cambiado enséñame endereza tu camino Señor delante de mí para que yo te obedezca Señor sin titubear para que yo tenga confianza en ti Señor no dejes que me aparte Señor no dejes Señor que niegue Padre que me vaya de tu ejército que reniegue Padre no Padre Señor guíanos a tu palabra guíanos a tu verdad Señor a ti damos la gloria a ti damos la honra Señor amén Padre amén